Con la presencia de los representantes distritales de la unidad de gestión local ULE de la provincia de Pasco, se llevó a cabo la capacitación y asistencia técnica promovida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en coordinación con la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco para el fortalecimiento de capacidades en el trabajo en cuestión. En marco de las alianzas que tiene la Municipalidad Provincial de Pasco, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y de esta subgerencia de programas sociales y participación ciudadana, se ha llevado a cabo la asistencia técnica presencial dirigido a los responsables de las unidades locales de embarazamiento de los 13 distritos de la provincia de Pasco. El coordinador territorial del CISFO, que corresponde a la región Pasco, ha hecho todo un recordaris de los avances y de los resultados que ha tenido cada unidad local de embarazamiento aquí en la provincia de Pasco, en la cual no se ha podido manifestar que hay que trabajar mucho en el tema de fortalecimiento de capacidades de nuestros responsables en las unidades locales de embarazamiento. ¡Gracias!